¡Uh! 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 ¡Chats on my body and my face too! ¡Yeah! ¡That little baby got attitude! ¡If I ask fat, I'm gonna smack too! ¡Woo! Only on my wrist is the buzz down It's a bitch from the best, she can buzz down ¡BANG! 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 Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de nuevo Acaban de ver esa intro de mierda increíble Like si te gusto y suscríbete Hoy amigos les traigo para jugar un nuevo juego De terror De los mismos desarrolladores que hicieron El de... El de la monja ¡Ay hijo de puta! Y el de los taladros Que me acaba de dar un infarto Que también tengo aquí en mi canal Y se los voy a dejar en la descripción O aquí por... Aquí en una tarjetita por si quieren ir a verlos Este se llama Murder House Casa Asesina Vamos a empezar Prólogo Yes Vamos a ver de qué trata esto Y como pueden ver Aquí ya está mi nuevo... Mi nuevo overlay Que me hice... Paint Como pueden ver Puppet Combo Proceeds Ok kid You're next Ok niño Eres el siguiente Nos dice el fotógrafo Ok kid You're next Come on kid Get your ass up there Yo no sé por qué Los papás dejarán que Alguien Que un niño vaya Y se sienta en las piernas De Un güey que tiene Un traje como ese Pon tu culo aquí Smile kid Sonríe Eh ¿Qué hay ahora aquí? Say cheese Cheese What the fuck No vi qué decía Mierda Ok despertamos Debe haberme quedado dormido I must have fallen asleep I must have fallen asleep Oh I'm a kid Soy un niño Soy un niño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde salí? What the fuck Ah de aquí ¿De aquí? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿De dónde salí? ¿Qué mierda? No pasa nada Vamos a ver ¿Me puedo agachar? No, no me puedo agachar No puedo brincar Muy bien Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? Ronaldos Ronaldinho Ronald Ronald's 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 Ronald McDonald's Ronald McDonald's Bien ¿Ahora qué? ¿A dónde tengo que ir? Pasamos por aquí Oasis ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué mierda? Acercuity Accercuity Una reja de seguridad Parece que Puedo Puedo agacharme Lo como Ok, un click Con un click Perfecto Ahora Vamos a buscar a mamá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste acá mamá? What the fuck ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Acaso no me querías? ¿Acaso soy? ¿Acaso soy? ¿Acaso soy? ¿Un niño no deseado? Bueno, mira ¿Acaso siempre fui un niño donceado? ¿Y ahora me dejas con este? Aquí es donde el conejo de Pascua Estaba tomando las fotos La silla del conejo de Pascua Yo creo que se fue a casa después de la noche ¿Qué mierda con la música? ¿Qué pasa con la música? Amigos No se preocupen Que aquí estoy yo No hay nada de qué preocuparse ¿Qué pasa con la música? El piso se derrite Mira mis manos Wow Yeah 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 Mira Ve estos pasos de baile Mira Mira Conejo de Pascua Mira Mira estos pasos Mira estos pasos Aper Aper Vámonos Vamos Con el piso Que se derrite A ver hay algo aquí Hay algo aquí ¿Quieres tomar la llave? Claro que sí Ese sonido Qué buenos recuerdos Uh ¿Esto es un niño? Niños en los ochentas What the fuck Muy bien Pues tenemos la llave Tiene que haber un camino Para irse Muy bien Ahí ya lo encontré ¿Qué tal Si nos vamos Si tratamos con esa puerta? Que dice Exit Yes Yes Escuchen Yes Ok Corredor ¿Qué dice? Missing Un niño perdido Mierda Otro niño perdido What the fuck ¿Por qué nuestra mamá nos dejó aquí? ¿Acaso éramos niños no deseados? Personal autorizado Mierda Está cerrado Mierda Vamos Está cerrada Mierda ¿Hay alguien detrás de mí? No, no hay nadie detrás de mí ¿Por qué la puerta se derrite? Mierda Está cerrada A ver ¿El baño de mujeres? Ah El baño de mujeres Está abierto What the fuck ¿Por qué? ¿Mamá? ¿Estás aquí mamá? ¡Mamá! No No No, deberías A uno A uno Eh, no A uno No, no No hay nada Yo ya me conozco este tipo de juegos Yo ya me conozco este tipo de juegos Mis recuerdos Con esa monja de mierda Están regresando ¿Por qué? Me pregunto por qué se escucha Como una impresora Cuando Cuando abres la puerta ¿Acaso las puertas son impresoras? ¿Y nunca luego Y nunca nos habíamos dado cuenta? ¿Y este juego nos está Mostrando la realidad? La mierda está cerrada Joder Toda la mierda está cerrada Menos el baño de mujeres Justin Justin Oh, shit What the fuck What? ¿Qué mierda? Déjame Shit ¿Qué mierda con eso? Oh, no, 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 no Wow, 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 wow Oh my god ¿Qué ha sido eso? Perfecto, ¿pero por qué mi mouse se sale de la pantalla? ¿Qué mierda? Oh shit, wow Wow A broken bending machine A bending machine Fucked machines, man Ok ¿Por dónde vamos? Espero que no me salga esa mierda Mierda, no me sé el código Mierda Aún no, Justin Justin, tú y yo podemos salir de esta juntos Juntos tú y yo Podemos hacer cosas increíbles No, 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 pero a ver Necesito un código de mierda Ok Hay algo en el caño No puedo alcanzarlo ¿Pero qué tal si usamos nuestro perfecto? Una llave Una llave ¿Para qué es esa llave? Ni puta idea Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Solamente lockers ¿Y cómo mierda? ¿Cómo mierda iba a saber que eso estaba aquí? No jodas 5534 5534 5534 Venga Vámonos Ya sabemos el código, amigos Perfecto ¿Cómo lo encontré? De pura casualidad Ustedes nunca hubieran podido, amigos Yes 55 34 34 Mierda Yeah Ey, señor Ayuda Ayuda, señor Tiene que ayudarme El conejo de pasco está tratando de matarme Whoa Calmate ¿Cómo llegaste aquí? Jack Jack ¿Qué mierda te pasa en la cabeza? Me quedé dormido Y me quedé encerrado Pero eso no importa El conejo Se ha vuelto loco Jack ¿Qué vas a hacer, Jack? Jack No me dejes aquí Jack, vas a morir Jack, vas a morir Jack, amigo Siempre te recordaremos Eh, escuché algo Jack Jack, ¿estás ahí? Sí Escóndete Escóndete a la mierda No jodas Eh, no No Yo no muevo nada, eh Yo no muevo nada Jack se fue a la mierda O puede ser O puede que sea Jack No lo sé Pero no No quiero arriesgarme Nada A ver quién es No, claro que no Nunca Jamás Never Abre la puerta Abre la puerta Cerdo Que tengo un destornillador A ver, yo me quedo callado Amigos No hablen Amigos Cállense Cállense amigos Puede que sea Jack Si escucho la voz de Jack Salimos Oh, shit What the fuck ¿Cómo? Jacksepticeye Como el Jacksepticeye ¿Eras tú? Jack Jacksepticeye Si el juego les está gustando A mí también me está gustando Es seguro que lo voy a seguir de nuevo Deja tu like Eh Suscríbete Y comenta Compártelo con tus amigos Y nos vemos en la siguiente parte De este mismo juego Igual voy a Voy a Voy a traer de nuevo Los Los otros juegos Porque Solamente los jugué una vez Y no Ni siquiera los terminé Solamente los jugué una vez Por Por el LOL Pero Quiero ver Quiero ser capaz Quiero ser capaz De terminar estos juegos Que son tan difíciles Pero bueno Igual Si te gustó Lo mismo Dale like Comenta Suscríbete Y comparte el video Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós